Muchos están registrando su e-mail, ayudando a terminar con el mercado de los robados. Conoce el tuyo marcando asterisco numeral 06 numeral. Aprende a registrarlo en nomaselurrobados.com y a reportarlo con tu operador. Y denúncialo con la policía en caso de robo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.